Como Centro Cultural Museo, durante este periodo de pandemia, si bien es cierto que hemos estado un tiempo en las casas, nos hemos dedicado a preocuparnos por nuestra comunidad y hemos estado en elaboración de mascarillas. La razón por la cual nosotros hacemos mascarillas es porque acá en la localidad no hay a la venta, no hay un negocio que las traiga. Entonces también tenemos cercanas comunidades mapuche que ellos también están muy desabastecidos de este tipo de implementos de primera necesidad que se está convirtiendo hoy en día en nuestro país por esto de la pandemia. Es así como durante este periodo se han estado elaborando desde los talleres. Entonces, nosotros las hemos puesto así en bolsita, en el caso de que se usen acá en el espacio. Vamos a abrir una para mostrarla. Entonces, nosotros las manteremos así en bolsita, en los guantes dentro y en la casca. Esta que tenemos acá, se han hecho diferentes diseños. Esta, por ejemplo, es en tela, solamente en tela y tiene una abertura para colocarle el filtro. Entonces, es completamente reutilizable. La gente la puede usar varias veces. Y tenemos otros modelos que son similares, pero estas son con TNT que tienen la protección, ¿cierto? Por ese lado, y que también se pueden usar varias veces. Pero esta, por ejemplo, es como muy durable, por el hecho de que se va renovando solamente la parte del alinante que se le coloca aquí dentro. De esa manera, nosotros hemos tratado de colaborar con las necesidades urgentes que hay en este minuto en nuestra localidad. Y, bueno, como el museo es un museo comunitario, nosotros es una manera de devolverle también a nuestra comunidad todo el aporte que ellos nos han hecho a través de todos estos años, con sus relatos, sus historias, ¿cierto? Y cuidar también a nuestra gente. Por esa razón, hacemos estos talleres que también se hicieron con el colegio. También se les llevó a los niños un modelo para que lo pudieran hacer en sus casas, con su papá, que las mamás les ayudara. Eso es lo que hemos estado haciendo nosotros durante este tiempo de pandemia como museo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!